Pero entonces pues tongo, entonces no me digas que solamente este programa es el único que te ha hecho complot El 100% es el complot Tú iniciaste tú ese complot, pues Magali No, ya te he dicho, a ti te hacen caso todo el mundo No, 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 no está diciendo que lo demás de las otras prensas son tontos, son tarados para que me hagan caso a mí No, a pesar de tú, me agarran todos de sonso, de idiota, de imbécil Sí, Magali, pero como tú dices que los tarados te traen flores, yo no soy tarado ni estoy enamorado de ti Pero te traen estas flores porque hoy día tumbamos al otro lado con mi compadre Gracias, mira, gracias, está bien No, 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 no ¿Quiero leer? Oye, creo que te has agarrado las flores, ¿no? Es que como tú estás diciendo, con los tarados te traen flores porque estás enamorado como habló el grandazo Yo soy tarado porque yo puedo ser tu abuelita Ah, eso sí, ninguna duda Y tú estás hablando de mesa redonda que no le hagan esa talla porque el hombre es redondo, entonces se le prende Pero tú, por ejemplo, eres otro congresista frustrado, no entraste No, no, yo no estoy frustrado, yo estoy contento Pero entonces, o sea, tú también tienes un complot, alguien ha complotado contra ti Te voy a explicar qué es lo que pasó con Melchorita A ver, explícame, a ver, vamos a ver Resulta que Renacimiento Andino no es muy conocido ¿Es el partido también de él? Yo también, sí Ah, o sea, los dos son de la misma Pero Parlamento Andino, sí Ya Entonces la gente, un poquito que no sabe Señor Michorita, voté por usted el Parlamento Andino número 10 Entonces, de agradecerme el Parlamento Andino No iba a salir tampoco, pero iba a tener más votos Porque, vea, Renacimiento, Parlamento Andino, Andino O sea, que hubo una confusión Cicatriz, cicatriz, vale, verdad Una confusión Porque nosotros lo teníamos propagando la televisión por falta de ropa interior Y así no se juega Nosotros, éramos la contramisión imposible No, pero lo que pasa es lo siguiente Pero el señor... No te metes, que estoy hablando yo Ya hablaste ¿Qué quieres hablar? No, no, no No, pues no, no Hay que aclarar bien esto Hay muchos congresistas que han invertido cualquier cantidad de plata Pero hay otros que no ya han salido No, 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 no Que les voy a decir también al pueblo Que las mismas caramelo Vamos a esperar, así igual como dije la vez pasada Acuérdense de ustedes Ustedes han votado por doble fecunefero Ustedes no se quejen No, que me jociste, tú estás bien Y no te fijas el pueblo Ustedes han votado Porque ahora también si pasa algo con el fenómeno este que ha pasado con el señor del ARPA Y la otra señora Si sale la señora Voto por la señora Y si sale LAMPA Voto por la otra LAMPA No, no, no Te estoy hablando Ya ve, por eso que la gente se hace una confusión contigo Porque también hablas confuso Es que si le digo de frente Pues vienen los juicios Que porque dices a Lan García Eso no, pues Entiendo, no, no Yo siempre hablo así plural La Sacali Es así Y sigue hablando ya Ya, ahora Él reconoce con sentido del humor ¿Tú por qué te ofendes? ¿Por qué te ofendes? Yo no me ofendo, mira Lo que pasa Ya, ya, ya Deja hablando No, no, no No me grita tampoco Mira, lo que pasa es lo siguiente A la fuerza quería sentarte El señor El señor, mira Por ejemplo, un ejemplo ¿Cuál señor? El señor de los milagros José Luna José Luna José Luna ¿Quién es ese señor? No hables de desconocido, pues Tienes que reconocer Que ya perdiste A mí que me importa No lo conozco El que tiene que estar más bravo Es este ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién sacó el infierno? ¿Cómo se llama este huevo? El cierre Oye, no votó ni Paola Ruiz El cierre Ah, huevo Ya No tanto rajaba ¿Pero tú cuánto subiste, Marcocha? 435 ¿Y tú? 381 No, es más que yo más ¿Más? Sí, sí Mira, eso Hay que reconocer que el gordo Es al 50% No Al 50% Al 80 y tanto lo he visto ayer No, 52% ¿Para qué hablas? Ya no sabíamos ¿Para qué? Acaso con hablar Va a sentarte Ha habido una confusión Pero si vieron Continiendo ni con mil entradas Es que como Si para entrar Se tiene que tener Es como Mira, lo pasó un metido Se sube a componer la antena En ese tiempo Había antena Se cayó Y se rompió el brazo ¿Pero por qué subí a la antena Y me he roto los brazos? Ya te rompiste los brazos Ya con hablar No, pero a ti no te tacharon Pues compadre No, no, no A ti no te hicieron nada A mí A mí me votaron del prepa Pero ya te votaron Me tacharon el jurado Ya pasó Ya pasó No, ya pasó, no Son muchas cosas Que me han hecho Que buena pena Esa que está a la puerta Quiere sentarme tú La gente está confundida La gente está confundida Pero me joven Pues no me joven Oh, compadre Esa que está confundida Hermano ¿Quién está confundido? Oh, cucaracha y grifo Yo te voy a decir una cosa A mí no te me prendas Oye Santilla con piernas A mí no te prendas Oye A mí no me calles compadre Porque tú sabes que yo soy Cerro Sancome Malo y yo Oye Oye O sea, si a ti Si tú eres loco A mí me ataques Además yo soy Acacese Oye, no seas gracioso Yo soy A Doquín de Brea Mira A Doquín de Brea Guachimán de Cementerio No sé Oye Zapallo con Goreza ¿Qué quieres? Zapallo con Goreza ¿Qué quieres? Zapallo con Goreza No, no ha riso Pero tu barriga chida risa Chupete de grifo es bacán No, es aquí guayé chupete de grifo Ahora que me diga molleza africana cambia No, no ha riso Yo también me río Cucaracha de grifo es bacán Pero sigamos Mi querido Pero sigamos hablando De este lado Déjame hablar Pero mira ¿Por qué tú lo tomas Con poco más de sentido del humor? El cochita no salió Y no se araña Hay que hablar la verdad Yo he venido a hablar la verdad Pero un poco más Y todo el peruco flotó contra ti ¿Qué mamá va a lanzar Pascal de la Vistoria? ¿Qué? Claro ¿Te vas? Alcalia de la Vistoria no voy a lanzar Ya ves que él no tiene las esperanzas Su idea ¿Y tú? Su idea ¿Y tú también? Pues debería proceder No, yo sí Lo que te voy a decir Mucha gente por la calle me dice Pero Tongo ¿Por qué te fastidia tanto Magali? El odio al amor es un estrechito así No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo esposito No estés la fear Yo tengo que ver Se va a casar con la Samba María, la de los barrios santos. No le gustaban los negros. Se la manda cada rato diciendo, mi único amor es Magali. No, ese cuando se borracha, no? Ese es allanero. El guerrero le dice el señor de los anillos. El hombre también dice que es sortije bronce. El hombre los anillos. Me dijeron una vez que lo habían visto disfrazado de heysa, pero no lo quise creer. Y yo lo que estoy haciendo para este sábado 29... Ya comienza el comercial para que ya nace plaza. Ya le dijo, ya le dijo a Magali. No vayan a su baile. Quiero saludar a tu pleno, mi señora B12, que cumple 23. Y a señora Tocondo, mi gran intermiso. Que vayan a la... Pero a él no deberías agradecerle, realmente te voy a decir. ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? ¡Qué buen! Claro que me voy a decir a Tocondo que me ha hecho bonito. ¡No! Eso te debe decir tu mujer, porque es buena gente y te ama. ¡Ah! 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 Hoy se ha amargado Magali por la vaina que se va a casar. ¡No! ¿Cómo no va a amargar, hombre? ¡Mira la cara que tiene casada! ¡No le voy a hacer su madrina! ¡Tu mujer! ¡Ey! ¡Haces eso de tapones, mujer! ¿Cómo le haces eso tú? ¡Despérate ya! ¡Ya! ¡Ya! No, él va a hacer su madrina, no te preocupes. No, no, no te preocupes. ¡Tocondo no se viene! 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 El 29 en el Multiferia de Gamarra va a haber un festival de la cumbia. Voy a subir al escenario después de casi dos años con mi grupo Imaginación. Va a ser a partir de las 5 de la tarde, el 29. ¡Ya! Si tú quieras llevar el espectáculo a una curucha. Y más bien yo quiero tenerte como invitada porque como... No, eso va a ser bien difícil. Pero si la gente me dice por la calle, si te atrapas... ¡Dale una vaina a esta para que me pase la locura este! ¡Ponga, tomasín! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Esto no es para la locura, para el dolor de cabeza! ¡Para eso, pues! ¡Para las neuronas! ¡Para eso, pues! ¡Para eso, pues! ¡Para eso, pues! ¡Para eso! ¡Para eso, pues! ¡Para eso! ¡Para eso, pues! La cabeza, si la tiene usted con dolor de cabeza. ¡Esto! ¡Ah! ¿Por qué la trago, este loco? ¡No me deja hablar! ¡Esto! ¡Habla, plus! ¡Lo mejor! ¡Le pasa nada! ¡La habla, la habla, plus! ¡Para! ¡Hasta el fin! ¡Por eso tome! ¡Tantsinn! ¡Ya estamos logrando la propaganda! ¡Muy bien! ¡Nosotros tenemos que irnos! ¡Claro, porque tiene que venir ahora a la Puerta la Loca! ¡Cómo se llama? No, como ha dicho la loca de Anely, con su esposo de Anely. ¡Ah! ¡Le quieres pegar! ¡Le quieres pegar! ¡A rebote! ¡A rebote! ¡A rebote! Por ejemplo, para mí fue un... Descubrí esta fiesta lindísima